Un taller básico de legislación laboral ofreció Punto Mipe de Cercotec y la Cámara de Comercio de Iquique a emprendedores y pequeños empresarios. En la actividad participaron también expositores de la Dirección del Trabajo, con la finalidad de dar a conocer los derechos y deberes de pequeños empresarios y sus trabajadores. Y la idea es ir preparando a la gente, a los micro y pequeños empresarios, a hacer bien las cosas. La única forma de llegar al éxito con una empresa es realmente conociendo toda la normativa vigente. Los contenidos del taller estuvieron referidos a materias como contrato individual, registro de asistencia, dependencia, jornada de trabajo y remuneraciones, entre otros aspectos que norman las relaciones laborales con una buena respuesta de participación. Para que ellos puedan contratar a su gente, para que tengan sus cosas, digamos, su legislación laboral al día respecto a los trabajadores que contratan. A cada actividad que tenemos entregamos una encuesta de satisfacción. Y ahí le ponemos a las personas, ellos pueden poner qué necesitan, qué quieren. Entonces, estudiando eso después, vemos y se han creado muchos talleres o charlas. Las emprendedoras asignan importancia a la información recibida, el intercambio de experiencias y las prácticas realizadas como instrumentos relevantes para su gestión. Lo que nos están entregando en este minuto son conocimientos básicos, pero a través obligatorios para que nosotros podamos ser unos buenos microempresarios. Y como yo tengo personas a cargo, entonces igual me interesan todos los talleres para estar al día con mis trabajadores, porque si no uno después tiene problemas con la inspección del trabajo. Estaba en el mundo laboral, tenía que trabajar y empecé a venir a estos talleres. De ahí nació la idea de ser una emprendedora y aquí estoy, ya emprendí. A través de estas actividades yo he ido aprendiendo y conociendo del rubro de comercio, porque como uno es en el área de prestación de servicio, uno conoce el área pero no sabe cómo difundirlo. La jornada fue financiada por Cercotec y fue gratuita para los beneficiarios, con una buena respuesta de pequeños emprendedores. El contrato de la relación laboral es la que se propone sí, ¿cierto?